Hola, buenos días, aquí estamos, que nos hemos retrasado 5 minutos, 4 minutos, también ya desesperados diciendo ¿dónde están estas mujeres? Que hoy no están los buenos días, pues aquí estamos, buenos días, bienvenidos al taller para empresas, taller gratuito por ahora, por ahora, por ahora, donde vamos a hablar de la agresividad en los equipos de trabajo, cómo detectarla y cómo combatirla. Entonces... Un tema complicado porque los límites hay que saber marcarlos bien y diferenciar bien entre agresividad, agresión, hostilidad, ¿no? Hay que poder empezar a poner límites y detectar bien de qué se trata en cada tendencia, ¿no? Claro, porque vamos a ver en el taller de hoy también cómo la agresividad tiene precisamente que ver con los límites, con los límites de nuestro propio yo y nuestra diferenciación con respecto del otro, ¿no? Pero bueno... Lo hemos dicho muchas veces esto. Ah, es verdad, ¿tú quién eres? ¿Yo? ¿Y tú quién eres? Bueno, mira, yo sé quién eres tú. Yo también tú. Mira, ella es Magdalena Salamanca. Y Virginia Valdomino, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Bueno, aquí nuestra compañera Magdalena Castel se ríe. Bueno, y nosotras también nos reímos, ¿no? Nos reímos todos porque... porque... porque sí. Porque tenemos los límites definidos, señores. Eso es lo importante, ¿vale? Porque sabemos... Tenemos esa cuota de agresividad necesaria que es constitutiva, que nos forma, que nos limita, que nos diferencia, ¿vale? Constituida para que podamos diferenciarnos entre nosotras, con ustedes, con cualquier persona que nos rodea. Y eso nos trae una tranquilidad de espíritu y de... emocional que nos hace estar felices. Claro, porque sin agresividad no se puede. Vamos a ver, vamos a entender que la agresividad es algo que está, ¿no? Como cualquier otro... como otros sentimientos de los que hemos venido hablando y otras... y otros factores inconscientes que están en nosotros, en nuestro día a día de trabajo en la empresa. En nuestra construcción como seres humanos. En nuestra construcción como seres humanos. Como profesionales, como pareja, como familia... estás siempre. Claro, como yo. Como los celos que hemos dicho otras veces, ¿no? Como nuestro propio yo. En tanto tenemos un yo, ¿no? Que nos diferencia de los demás, que nos permite diferenciarnos y saber cuáles son nuestros límites. En tanto tenemos un yo, tenemos agresividad. Porque tiene que ver, la agresividad tiene que ver con ese proceso de constitución de nuestro propio yo. ¿Y cómo se constituye nuestro yo? Se constituye por identificación con los otros. Ya lo hemos dicho, ¿no? El sujeto cuando nace, nace dentro de una estructura familiar. Y esos sujetos parentales constituyen los primeros modelos de identificación donde apoya el sujeto, ¿vale? Pero no son los únicos. Luego, a la hora de empezar a sociabilizar, ¿no? Aparecen otros modelos como pueden ser los profesores, los compañeros... Y posteriormente en el mundo laboral sigue habiendo modelos de identificación que nos van a ir constituyendo. No, porque la identificación es un proceso de constitución del propio yo. Exacto. Es decir, nuestro yo está hecho a base de identificaciones con los otros. Nos identificamos a rasgos, ¿no? Claro. Ah, mira... Me gusta su manera de hablar. Sí, y sube la ceja así como subía mi abuela. Y ahí ya me identifico a ese, ya forma parte de mi yo. Claro. Y se va constituyendo así el yo. Es decir, los otros nos hacen de espejo. Siempre. Nos miramos en los otros siempre, ¿no? Y nos vemos a través de los otros. Eso significa que nos sirven como espejo. Es decir, un ser humano aislado no es un ser humano. No. ¿Vale? Es a través de ese espejo que son los otros que podemos saber de nosotros mismos. Por eso que es tan importante el psicoanálisis, ¿no? Porque realmente la terapia lo que va produciendo también es esa constitución, ¿no? Claro. Del propio yo. Sí, en un proceso, digamos, organizado, pactado. Y se sabe qué función cumple cada quien en el proceso. Porque, claro, el que nosotros nos hagan de espejo tiene que ver con eso que en psicoanálisis llamamos la fase del espejo, ¿no? El estadio del espejo. Y es que hay un momento donde uno se ve totalmente fragmentado. Y ve al otro y al otro lo ve completo. Y entonces dice, quiero ser, ¿no? Y un momento que es... Como ese de la imagen. Quiero ser como ese de la imagen, como ese que veo, ¿no? Una anticipación. Claro, lo vemos en los niños. Los niños cuando son muy chiquititos se miran en el espejo y se quedan, ¿no? Como entusiasmados, como, ¿no? Como incluso hipnotizados. Se tocan, ¿no? Porque ven una imagen completa. Pero todavía no se dan cuenta que son ellos mismos. No tiene, ¿no? Se ha constituido su propio yo. Su propio cuerpo. Que también tiene que ver con el yo. Claro. Exactamente. Entonces, esa constitución de todas las instancias del laboratorio psíquico, que ya hemos dicho muchas veces, ¿no? En un principio se constituye consciente, pre-consciente, inconsciente. En la primera tópica y posteriormente. En la segunda tópica, yo, ello y súper yo, ¿vale? Es todo un proceso que hay que conquistar. Sí, que hay que construir. Que hay que construir. Y que no se termina de construir nunca. Es decir, que siempre estamos constituyendo nuestro propio yo por identificación con los demás. Que vamos a trabajar por la mañana a la empresa, ¿no? En la oficina. Y cuando vemos al otro, eso nos produce agresividad. Eso es. ¿No? El encuentro con el otro ya produce agresividad. Porque en tanto el otro es modelo de identificación, ¿no? Claro. En tanto te identificas con él, ya hay... Algo te cuestiona. Algo te cuestiona, porque a la vez que te identifica... Y te da ahí, te construye el tuyo... Te da diferencia del otro. También te diferencia. Entonces eso genera una suerte de acercamiento y también de rechazo. Claro. ¿No? Sí. Exacto. Digo, porque también dentro de los procesos de identificación, digo, es un juego que se va produciendo constantemente y durante todo el día. No es que me levanto y ya me identifique con... Ay, es que se me pasa por la cabeza cada personaje que prefiero decir, ¿no? Es que se me ha puesto Donald Trump. Ay. No sé por qué. ¿No Donald Trump? Sí, sí, no lo sé. Pero imagínate que ves Donald Trump y te identificas con él y vas todo el día de déspota por el mundo creyéndote, ¿no? Quiero decir que por la mañana uno puede ser Tarzán y por la tarde a Monachita. Es así cambia. Pero además es que es a rasgos concretos. A rasgos, exactamente. A rasgos, exactamente. Que a veces uno dice, es que estoy identificada con mi madre. Bueno, sí. En el rasgo, en el síntoma, por ejemplo. Claro, y así te quedas con tu papá, ¿no? Claro. Te identificas con el síntoma y ya es ahí, ¿no? Te apropias de lo que le corresponde a tu madre. Siempre hay una intencionalidad, un sentido, digamos, ¿no? Eso. Inconsciente. Inconsciente, del cual no sabemos nada, ¿no? Claro, porque el mecanismo de identificación es inconsciente. No es que tú elijas a quien te identificas. No. Te pasa sin que tú, él no es algo voluntario. Bueno, esto nos pasa hasta cuando elegimos pareja. Ah, claro. Digo, no sabemos a quién elegimos. Sobre todo si es una elección narcisista, ¿no? Claro. Que eliges al otro por lo que tú has sido, por lo que quieres ser, por algo que ves en el otro que es tuyo. Pero eso que creemos que nosotros hemos elegido, que es incluso la pareja, no la hemos elegido nosotros. Entonces esto también pasa en el trabajo. Que pasa en el trabajo, que a veces nos llevamos bien con unos compañeros, con otros compañeros, nos llevamos mal con el jefe, tal. Y esto también tiene que ver con esos procesos de identificación, ¿vale? Que generan acercamiento o que pueden generar rechazo. Sí, porque... Porque también me pueden mostrar algo que no quiero ver. Exacto. Puedo ver en el compañero algo mío... Que rechazo de mí. Que rechazo de mí. Entonces, rechazo al compañero, ¿vale? Pero yo quedo intacta. Claro. No, no, yo eso lo niego en mí. No, lo quiero. Es él el que me molesta. Claro. Que siempre, ¿no? Se nota mucho, ¿no? En los discursos donde siempre tiramos balones fuera. Es por el otro, no es que está en contra mía, es que no sé qué... Nunca jamás pensamos que somos nosotros los que estamos en contra de nosotros. Claro. Eso le pasa al paranoico, ¿no? El paranoico que hace. Además, es una tendencia homosexual en el sentido que la homosexualidad, vamos a entenderla como querer que un objeto sea siempre, ¿no? Está... Identificamos el objeto. Es decir, es siempre con esa persona. Sí. ¿No? Siempre con esa persona. Eso es homosexual. ¿No? Mientras que la heterosexualidad es aceptar la diversidad. Es siempre diferente el otro. Y hay otros diferentes. El paranoico, sin embargo, rechaza una tendencia homosexual y la proyecta en el otro. No soy yo quien ama. Es el otro el que me persigue. Es el otro el que ama. Claro. En los celos delirantes es eso, ¿no? No soy yo quien ama a mi compañero. ¿No? Entre dos compañeros, dos hombres, por ejemplo, dos compañeros de trabajo. No soy yo el que desea a mi compañero. Es mi... Es mi compañera la que le desea, ¿no? Claro. Y yo estoy celosa, además de los paranoicos, hablan de mí, me persiguen, me insultan, llego a la oficina y hay un ambiente enrarecido y no puedo salir de esa película delirante que me lleva a, obviamente, a disminuir mi productividad en el trabajo, a sentirme mal, a sentirme acosado en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, eso sería un proceso paranoico, donde está en juego la proyección. Claro, porque también a veces confundimos la agresividad con una tendencia ideológica que hay frente, por ejemplo, a los comerciales. Que siempre se dice, no, es que para ser un buen comercial hay que ser agresivo, ¿vale? No estamos hablando de esas técnicas, digamos, de marketing. Más agresivas, ¿no? Que sería, yo qué sé, pues hablar constantemente. La técnica de pie en la puerta, ¿no? Claro, imponerle al otro que compre lo que no desea, cosas así, ¿no? Que no tiene que ver, no estamos hablando de esa agresividad. Tenemos que diferenciar. No estamos diciendo que los empleados, que los trabajadores, que los comerciales tienen que ser agresivos. Que los empresarios tienen que ser agresivos. No es algo que se tenga que ser. Es algo que ya está en uno. Que ya está. Que ya está. Que es algo que de alguna forma nos va a manejar también, ¿no? Y sí, que tiene que ver con los límites del propio yo y con la diferencia. Aceptar que hay otros, ¿no? Sí. Y que nos va, que va a estar siempre ahí en todo proceso de formación en la empresa. En todo proceso de crecimiento en la empresa. Que por eso decimos que esa es necesaria esa agresividad. Porque, por ejemplo, cuando uno está preparando un proyecto, ¿no? Cuanto más se los límites de acción que yo tengo que invertir en ese proyecto, más fácil va a funcionar todo el equipo. Si cada uno sabe sus límites de actuación frente al proyecto y uno no quiere invadir una zona que no le corresponde, pues el proyecto va a salir con más agilidad. Porque cada uno se va a ocupar de lo que es necesario para el proyecto. Claro, y sobre todo también los límites, por eso el psicoanálisis es importante en las empresas y en los equipos de trabajo, porque ahí uno aprende a diferenciarse de los demás y tolerar las diferencias con respecto a los otros del equipo, ¿no? Porque si todos, si en un equipo de trabajo todos quieren ser iguales... Todos quieren ser el jefe, por ejemplo, ¿no? Ya está, no se acepta la ley de la diferencia, ¿no? No hay diferencia con el jefe, somos todos iguales. Que esto a veces también parte de los jefes, que quieren ser colega de los subordinados. Y no se puede, digo, hay que marcar diferencias. ¿Por qué? Porque esas diferencias, esos límites que marca el jefe, calman al equipo. Claro, porque si no aparece la agresión, ¿sabes? Claro, exactamente. La agresión tiene que ver con el padre, con el sentimiento de culpabilidad. Cuando hay sentimiento de culpabilidad, entonces aparece la agresión, como búsqueda de castigo también para esa culpabilidad. Y es diferente a la agresividad. La agresividad tiene que ver con esa imagen del cuerpo fragmentado, ¿no? Y ese proceso de ese instante de comprender, ¿no? Mientras que la agresión, no, la agresión tiene que ver con la falta de ley. Claro, exactamente. Con el nombre del padre, con esa, cuando no hay jefe, ¿no? No hay ley. Claro, por ejemplo, un síntoma agresivo por parte de la empresa sería dejar de pagar a los empleados o retrasarles el pago. Es una agresión, ¿no? Eso es una agresión. Eso es una agresión. Mira lo que dice Juan. Dice, entiendo que para ser un buen comercial hay que ser constante y estar seguro de lo que se ofrece. Me parece que la agresividad se vuelve en contra. Yo creo que para ser un buen comercial hay que estar de acuerdo con la empresa, con el jefe, con el... Con lo que vas a vender, con el producto, ¿no? Con el producto, exactamente. Y la agresividad, estamos diciendo, no hay que confundirla con esa idea de agresividad comercial que se ha estado fomentando durante años, ¿vale? No, estamos hablando de la agresividad como constitución del aparato psíquico necesaria para aprender a poner los límites del yo. Como algo que va a estar y que lo que hay que aprender es a tolerar y a gestionar. Eso es. Esa tensión agresiva que va a estar permanentemente. Uno siempre tiene tendencia a saltarse esos límites. Hay una tendencia, a veces, no, a veces no. A veces hay una tendencia justamente a alejarse de los límites, ¿no? A permanecer recluido, ¿no? Pero... Sí, pero incluso ahí hay falta de límite. Exactamente, también. Porque si estás permanentemente tendiendo a quedarte recluido, es que no tienes... No están los límites bien establecidos. Claro, no están definidos. Esa es cosa que limitan la vida. Claro. Digo, se nota tanto cuando los límites de la constitución del aparato psíquico están bien ubicados, ¿no? Bien conformados, se nota porque uno acepta lo que le dicen, ¿no? No se pelea, no es discutidor. Hay gente que, jolín, está todo el día discutiendo, discutiendo. Dices, me voy a poner el jersey amarillo. No, el amarillo no, ponte el verde. Bueno, pues déjame en plan, me voy a poner el amarillo. Quiero ponerme el amarillo, ¿qué más da? Digo, por poner un ejemplo estúpido, pero quiero decir que es que hay gente que se pasa el día discutiendo. Hay personas que las hablas, lo primero que te dice es no. Todo el tiempo, ¿no? Es como que no hay límites, ¿no? No hay orden, porque cuando hay límites, yo escucho lo que me dice ella. Claro. Y lo escucho aunque no me guste, aunque piense distinto, la escucho. Y intento captar algo que pueda hacer que continúe la conversación, no que la frene, ¿no? Que avance. Esto en los equipos de trabajo es fundamental, ¿no? Porque si no, tanto los jefes como cualquier persona del equipo, pues termina enloquecido. Genera locura. Claro, de hecho, un equipo de trabajo, un grupo va a permitir, va a constituir, va a producir a los sujetos del grupo. Eso también es súper importante. Si hay ley en el grupo, si hay ley en el equipo, ¿no? Que hay ley quiere decir que hay padre, que hay jefe, ¿no? Que está bien claro lo que se puede. Que la agresividad está constituida como corresponde. Claro, que hay, a ver, que si hay ley en el grupo, después cada sujeto va a poder constituirse con esa tensión agresiva. Claro. ¿No? Pero va a poder identificar su propio yo en el equipo. Y va a ser siempre diferente al resto de los miembros del equipo. ¿No? Va a estar instalada la diferencia. Y siempre va a haber agresividad. Siempre. ¿No? Pero también es que se hace con esa agresividad. Eso es la cuestión, ¿no? Porque va a hacer falta la agresividad para trabajar, para levantarse por la mañana, para estudiar, para cualquier acto en la realidad. Claro. Va a ser necesaria esa tensión agresiva. Claro, porque si no la pongo, por ejemplo, en el trabajo, la puedo poner en la construcción de fantasías y de ideas que me llevan a generar un malestar en mi función y, por tanto, en el equipo. ¿No? Digo, por ejemplo, en el neurótico obsesivo, ¿no? Si la agresividad no está puesta ahí, en donde tiene que estar, la pongo en otro lugar porque forma parte, es constitutiva, tiene que estar. ¿No? Entonces, hay que ver dónde está puesta la agresividad. ¿No? Igual que cuando decimos que el deseo desaparece, por ejemplo, en una relación de pareja. No es que desaparece, hay que ver dónde está puesto ese deseo, ¿vale? Porque siempre es una cuestión de cantidad, ¿no? Y de desplazamiento, ¿no? Condensación y desplazamiento, los mecanismos del aparato psíquico. Juan dice, a propósito de la discusión, sigo. No montes el espectáculo, que no te van a aplaudir. Después, guardo silencio, digan lo que digan. Sí, que en vez de decir, guarda silencio, ¿no? Que tú mismo te dices esa frase, dices, en vez de discutir, dices, no montes el espectáculo, que no te van a aplaudir, y guarda silencio. Digan lo que digan. ¿Ves? Eso es una agresión. Bueno, la agresividad, las formas, digo, por ejemplo, la tristeza o el silencio. La tristeza activa, ¿no? La tristeza manifiesta es agresión. Es agresión. Y el silencio también. Y el silencio es agresión. Porque cuando puedes hablar, una discusión, y dices, no hablo porque no me van a aplaudir, y guardo silencio, eso es agresión. Claro. Siempre, ¿no? Toma una distancia de lo humano. Claro, de la palabra, ¿no? Claro. De la frase, del decir. Aunque eso sea, requiera de una tendencia agresiva, el decir. Claro. Pero ya cuando hablo, existo. Cuando hablo, me diferencio del resto. Ya soy humano, me defino como mortal, como ser humano, como ser mortal, como ser sexuado, como diferente, como que hay diferencia. Pero eso es en el hablar. Si no hablo, no existo agresión. Y los otros no existen, no existe el equipo, ¿no? Para mí, que no hablo, no entro en escena. Y dejo a los otros sin ese participante. ¿Ves? Es una, es una, es una... Claro, también estaba pensando en la primera parte de lo que dice Juan, ¿no? Dice, no montes al espectáculo que no te van a aplaudir. Claro, pero, ¿de qué se trata? Se trata de hablar, de conversar tranquilamente. Y además, ¿cómo sabes que no te van a aplaudir si no dice la frase? Y aparte, ¿cuál es el espectáculo? Hablar es un espectáculo. ¿No? Se lo digo a la persona que intenta la discusión. Hay que aprender a conversar. Aunque sea, aunque se inicie como una discusión la conversación. Claro. Una conversación puede iniciarse como una discusión y proseguir por una, o sea, como una conversación. Puede ser una forma de empezar a hablar. Claro. ¿No? Porque a veces también en los equipos de trabajo pasa eso, que dice, no hablo porque vamos a discutir. Claro. Bueno, vamos a sentarnos, vamos a organizar, es una conversación coordinada, ¿no? No me deja hablar, también dicen, ¿no? Es que no me deja hablar. Y también es uno el que no se deja hablar, ¿no? No se deja hablar, claro. Puede ser una cosa superhéroica, ¿no? Claro. De culpa. Es que si hablo, voy a decir una cosa que voy a tener un castigo, ¿no? O voy a agredir al otro. Claro, también hay veces que se siente que si uno habla puede hacer daño al otro. Cuando... Y sale... No, es cuando callas... Claro. Digo, nada va a hacer daño al otro si el otro no quiere ser dañado. Claro. Eso es una cosa narcisista, también, ¿no? Yo voy a hacer daño al otro. Soy todo poderoso. Tengo el poder de... Lo que sienta el otro depende de lo que yo diga o no diga. Eso es una posición narcisista, porque no. El otro también es un sujeto psíquico con toda su complejidad y lo que le pase al otro tiene que ver con el otro. ¿Ves? Esa es la diferencia. Para pensar eso hace falta agresividad. Pero es cuando hablas que te das cuenta de eso, ¿sí no? Pero mira lo que dice. Dice, sí, la conversación, aunque sea calore, la entiendo, pero no la bronca gratuita y sin razón. Bueno, es que... No es agresividad, es agresión. Es que cuando hay bronca gratuita y sin razón, claro, es que si no hay coordinación de esa conversación, por eso nosotros proponemos el método psicoanalítico en las empresas, ¿no? Porque cuando no hay coordinación, no hay teoría para poder escuchar, no hay formación del que escucha, eso puede ser cualquier cosa. Claro. Esa conversación gratuita, como tú dices, quiere decir que no hay pago, no hay ninguna escucha invocada con un pago para que escuche eso. Entonces, puede ser uno discutiendo con su mamá, el otro... Claro, también tenemos que aprender a distinguir entre manifiesto y latente, ¿no? Una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que está pasando. Sí, pero eso para una escucha especializada. Ya, ya, por eso te digo que a veces esa bronca gratuita y sin razón no es ni gratuita ni sin razón, ¿vale? Que tiene un motivo inconsciente. Claro, que hay que saber escuchar también, digo que a veces las formas no son las correctas, eso está claro. Pero que también es cierto que a veces uno, bueno, hay gente que no puede conversar, que para aprender a conversar tiene que empezar con una bronca o con un estallido o con un... Con una negación. Con una negación. Para decir a continuación una frase que está negada en él o en ella. Claro, exactamente. No, yo no soy la que está estropeando la reunión. Claro. No, ese... Soy yo, pero no me... Pero no lo tolero. No lo tolero, no me gusta que sea así. Claro. ¿No? Uf, cuánto aprendo y tengo que aprender con vosotras. Muchas gracias. Bueno, nosotras también aprendemos de esto. Es que es como complejo porque también tenemos la tendencia a quedarnos en lo aparente, en lo que vemos, en lo que sentimos. Y justamente ya hemos dicho muchas veces y lo insistimos, repetimos, los sentidos, los sentimientos nos engañan. ¿Vale? Sentimientos. Lo dice la propia palabra. Y ya estoy viendo artículos por ahí que dicen que no conviene vivir dejándose llevar por los sentimientos. Bueno, menos mal. Menos mal, menos mal. El grupo cero desde hace 45 años. Pero por lo menos ya lo están empezando a decir. Oye, un poquito más del estudio, por favor, que 45 años para que llegue la teoría a las Bueno, pero yo estoy contenta, yo estoy contenta, yo estoy contenta porque digo, joder, algo... Perdón por lo joder. Algo vamos impactando porque, claro, esas cosas, digo, las llevamos repitiendo mucho tiempo y alguien las está empezando a escuchar, por suerte. Me encanta escuchar, dialogar, conversar, pero no discutir tontamente. Claro, es que no, tampoco es... Mira, cuando se escucha, teniendo en cuenta los procesos inconscientes, el discutir, discutir tontamente, se transforma en otra cosa. Se transforma en una escucha donde tienes en cuenta lo infantil, sexual, reprimido, tuyo, y por tanto ya no entras en ese espectáculo. Que espectáculo también es como en esa apariencia, en esa máscara, como en el teatro griego, que se ponía una máscara, se cambiaba la máscara, porque en definitiva es lo que pasa en las relaciones empresariales, en las relaciones en los equipos de trabajo. Son relaciones con máscara, enmascaradas, ¿no? Discuten, están todo el día discutiendo, es que se odian, y en realidad hay un deseo sexual oculto entre ellos, hay un enamoramiento totalmente reprimido, y por eso están discutiendo todo el día y se odian tanto en el trabajo. ¿Ves? Bajo una máscara se esconde una verdad que si no se interpreta, no se sabe nada de ella. Claro, es una significación infantil, una rabieta frente a mamá, frente a papá, que no me han dado lo que yo esperaba, o que no me han reconocido el trabajo realizado, ¿no? Entonces me pongo con un estallido, un odio, una rabia, que quiero eliminar al compañero y eliminar al jefe, porque son los dos... Que son mi mamá, mi papá y mi hermanito, ¿no? Claro, que son. Bueno, ese tema del reconocimiento que traes tú ahora a escena, y es que es muy habitual, ¿no? La gente no se siente reconocida en el trabajo, que tiene muy en cuenta lo que los demás opinan de ella, y qué tal... Bueno, todo tiene que ver con el papá y con la mamá, inconscientes, ¿no? Tanto el tiempo mostrándole a ver si su super yo les aprueba o no aprueba lo que hace su yo. Claro. Pero también tenemos que aprender a distinguir esas cosas, porque evidentemente cuando estamos en un trabajo, el reconocimiento realmente es el pago de trabajo a final de mes. Ya está. Ya está. Digo, todo lo que le ponemos de más a eso, ¿no? Tiene que ver con situaciones infantiles. Es decir, no, no, es que para mí es más importante que me digan que lo he hecho bien que que me paguen a final de mes. Bueno, eso pasa muchas veces, ¿no? Trabajar por amor en vez de por dinero es bastante habitual. Sí, totalmente. Entonces también hay que... son cosas que hay que tener en cuenta porque si no generan malestar, mal clima, ¿vale? Sí. Conflictos. Y también para el diseño de los sistemas retributivos empresariales, ¿no? Porque a veces se pretende sustituir el variable por la palmadita en la espalda. O por decirle... Hay tendencias, ¿no? Que dicen que diciéndole al trabajador lo que lo ha hecho, el feedback del trabajo. Sí, sí. Pero realmente el reconocimiento es el pago a fin de mes. Ya está. Vivimos en una sociedad sobredeterminada por lo económico. No hay... es como querer salirse para con el trabajador de la sobredeterminación económica, mientras que para la empresa es imposible la supervivencia fuera de la... Y para el trabajador fuera de la sobredeterminación económica, ¿no? Entonces, claro... Lo que es una tensión agresiva se puede convertir en una agresión. Sí. Bueno, y por supuesto, digo, luego están los límites que se sobrepasan con exceso. Es decir, que a veces incluso llega a haber agresividad, agresiones directas entre compañeros o entre... Ya sea, o bien porque hablas, te metes en la vida privada del otro, o bien porque directamente a veces se generan conflictos que llegan a las manos. Entonces, todo esto, digo, está fuera de cualquier límite humano, ¿vale? No hay que entrar en esas discusiones. Claro. Mira, me permitís veros una cosa de este libro. Dice, si se piensa la noción de agresividad desde la teoría del significante, se la piensa de una manera. Y si se la piensa como un fenómeno, se la piensa de otra. Ya vemos diferencias, ¿no? Como fenómeno, manifiesto, observable. Por eso que hemos dicho que no es la fenomenología de la agresividad, sino la tendencia a la agresividad, la que solo a veces se manifiesta como agresión, siendo esta la forma más simple de su manifestación. La noción de agresividad es una tensión correlativa a la estructura narcisista en el devenir del sujeto. Empieza con la formación del yo y ya es permanente, porque en el mundo siempre va a estar el propio cuerpo. Cada vez que se implica el sujeto, actúa su tendencia a la agresividad. Por eso tiene que saber arreglárselas con ella, no terminar con ella, porque no se puede terminar con ella. Claro, exactamente. Hay una tensión agresiva, una tendencia agresiva como tensión, que no se puede evitar, que es algo irreductible e irresoluble, que solo se puede solucionar entre otros, si acepta a los otros, ya que solo en la sublimación edípica viene a solventar esta tensión, haciendo que se relativice y que forme parte de la producción de un sujeto. La realización de la falta fálica, que vamos a explicar, es la que va a relativizar o a civilizar esa tensión agresiva. O sea, que se trata más bien de simbolizar el espacio y no vivir en el espacio imaginario. Se tiene que simbolizar el objeto, el sujeto y el prójimo. Y esa sería una dimensión temporal. Claro, porque tiene que ver con la aceptación del propio cuerpo como tiempo. Tiene que ver con la aceptación de la propia mortalidad, de que el propio cuerpo tiene un fin. Tiene un límite. Tiene un límite. Porque, claro, el narcisismo es el amor a... Antes de la diferencia sexual. Claro, es antes de la diferencia sexual. El amor al yo... No hay mortalidad. No. Todavía no hay mortalidad en el narcisismo. Entonces, el narcisismo es necesario. Yo lo puedo todo yo. Claro. Si no hay más. No hay otro, no hay problema, no hay diferencia. Claro. Entonces, esa tendencia agresiva que siempre va a estar hasta que acepto al otro, pero si no acepto al otro, es agresión. Por eso, si me quedo callado, si me entristezco, me quedo triste, eso es una agresión. Bueno, pierde una parte del yo, el depresivo, ¿no? Claro. Porque introyecta al objeto perdido. Claro. Es decir, no le interesa para nada el mundo. Solo le interesa lo imaginar, el objeto perdido con el que se ha identificado. Ahora está en su vida. Claro, por eso la tristeza. ¿No? El yo. Claro, que también podríamos ver en las empresas, ¿no? La estructura melancólica de muchas empresas, ¿no? Claro. Claro, que dice, ¿por qué la empresa va al camino de la autodestrucción? Bueno, porque también a veces la empresa tiende a idealizar un camino y se empeña en perseguirlo, aunque te estén diciendo que por ahí no. Aunque la realidad te esté diciendo que por ahí no. Claro, por eso. Le pasa a las empresas, le pasa a los jefes, le pasa a cualquier persona en el equipo de trabajo, que a veces hay como un empeño en conseguir lo que yo creo que debo conseguir. Ese ideal. Pero, ¿no? A veces te está diciendo, el trabajo te está diciendo, no. No es por ahí, por aquí, ya lo estás consiguiendo por aquí. Claro. Ya tienes un... No, pero yo lo quiero a mi manera, ¿entiendes? Se acabó. Claro. No como tú me digas. Claro. No, es que, claro, cuando los jefes, sobre todo cuando los directivos, jefes, empresarios, lo piensan así, terminan agrediendo a la empresa. Se convierte en una agresión contra la empresa, del propio jefe, del propio directivo, ¿no? Porque, no olvidemos, el jefe o el directivo es el que tiene la visión estratégica. Es el que marca los objetivos, es el que dice hacia dónde hay que ir. Si hay una tendencia, si su tendencia agresiva, ¿no? Si se convierte en agresión por un sentimiento de culpa o en el jefe, lo que hace es un atentado contra la propia empresa. Inconsciente, ¿no? Un boicot inconsciente. Bueno, pero lo sabemos por el efecto. Lo sabemos siempre a partir de los efectos. Claro, nunca lo podemos, digo, no podemos anticipar. Claro. Entonces, cuando decíamos, ¿cómo detectamos la agresividad en los equipos de trabajo? Podemos formular y decir, ¿cómo detectamos las agresiones en los equipos de trabajo? Por los efectos. Por los efectos, siempre. Ha habido caída en los resultados, en la obtención de objetivos, en los ingresos, ¿no? Hay efectos que no... Que llaman la atención, ¿no? Efectos a partir de los cuales podemos empezar a hacer una... Hay un integrante del grupo que empieza a reducir su productividad de forma significativa. Está hablando por el grupo. Algo está pasando en el grupo. Pero eso también es interesante, ¿no? Porque cada integrante del grupo habla por el grupo. Digo, representa un lugar del grupo. Entonces, también, no es solamente una persona la que habla cuando baja la productividad de esa persona. No está hablando de algo que está funcionando mal en el grupo. Sí. A veces se tiende a decir, una, lo sacamos y ya está. Bueno, sí, eso suele pasar y a veces que... Claro, quitas del grupo, ¿no? Al que menos produce y inmediatamente otro ocupas el lugar. Claro, porque es una estructura que está mal gestionada dentro del grupo. Claro. Lo que provoca eso. O que también es necesaria. Claro, tiene que haber esa función. Está ahí esa función, alguien la tiene que ocupar. Si no la ocupa ese, cae otro en esa función. Claro, exactamente. Funciones necesarias en el grupo. Eso también es muy interesante porque a veces se tiende a decir, no, es que este no hace, es que este no sé qué, es que... Pero para que el resto hagan es necesario que ese no haga. Claro. Bueno, es que cuando los jefes se guían por sus gustos, por el que le cae bien o no le cae bien, se guían por lo que perciben, por las apariencias... A veces uno se pone caprichoso. Son caprichosos, ahí atentan contra el grupo porque no piensan la grupalidad. Claro. Es decir, para que un grupo sea un grupo de trabajo, hay que pensar la grupalidad. Y la grupalidad hay que tener en cuenta las cuestiones inconscientes, los factores inconscientes, porque si no, te fías de lo que te dicen tus sentidos. Todo engañoso, todo ilusorio, todo del orden de lo imaginario. Claro, además es muy interesante porque también en los equipos de trabajo se ve claramente cuando uno no funciona y a lo mejor el jefe quiere eliminarlo, quiere tirarlo. Pero si se produce un trabajo, un trabajo psicoanalítico, se ve la transformación tanto del jefe como de esa persona y empieza a ser todo de otra manera, empieza a haber una fluidez. Pero claro, para eso hay que tolerar el tiempo de construcción de la transformación de la tendencia del equipo. Pero, joder, es que no es fácil. Pero me pregunto, que soy muy nueva en esto, pero si el individuo habla por el grupo y el grupo al final es un sistema en donde cada uno ocupa una función, pero a la vez hay todo un inconsciente en cada una de las personas que no es colectivo, cada uno tiene el suyo. Y a la vez se necesita una buena escucha como psicoanalista de cualquier equipo de trabajo para poder, de algún modo, identificar cada uno de esos inconscientes, por decirlo de algún modo fácil. Si es realmente la competencia con la madre o con el padre o quien fuera. O sea, ¿cómo se hace todo esto desde el psicoanálisis cuando en realidad lo que se busca es la individualidad? ¿Cómo se integra lo grupal desde el psicoanálisis que en realidad busca un inconsciente de una persona? Es que esto es equivocada en ese planteamiento. No se busca la individualidad. El sujeto es sujeto social siempre. No hay sujeto individual. Sí, psíquico y social al mismo tiempo. Esto sí, pero digo, ¿cómo separar el inconsciente de...? Sí, ¿sabes cómo lo articulamos en las empresas? Hacemos entrevistas personales y sesiones grupales. Claro, porque es verdad, cada uno tiene su propio deseo inconsciente que tiene que trabajar, tiene que construir su deseo inconsciente a base de interpretaciones, ¿no? Para saber si cuando se está relacionando con el jefe, con quién se está relacionando o cuando se está relacionando con los compañeros. Eso es individual. Pero también hay conversación grupal. Porque ahí en lo grupal es donde se va a producir el grupo. Es que puede que no haya grupo ni siquiera. Hasta en las sesiones individuales el sujeto, el individuo, se trata en sociedad. Sí, esto sí. Sí, es que no hay individuo. Por eso. No hay individuo. Y también es importante esa visión, ¿no? Porque, digo, la frase que dijiste es muy importante porque dice, el psicoanálisis busca la individualidad. Sí, no me explico nada. No, pero está bien, digo, que la expresaste porque uno piensa que el psicoanálisis es algo íntimo. Claro, y hay gente incluso en el psicoanálisis que a veces se equivoca y dice eso porque, claro, el sujeto no es individuo, es dividido. Es decir, ya el sujeto psíquico está dividido, es decir, por lo menos es dos. Consciente e inconsciente. Por lo menos, porque pueden ser varios en un solo sujeto. Y ahí también hay grupalidad, ¿ves? O sea, desde la propia constitución psíquica somos un grupo. Bueno, o después de, con el psicoanálisis, gracias al psicoanálisis podemos constituirnos grupalmente. Es decir, que ser del grupo cero es constituir el grupo cero en ti. Ahí está la grupalidad. No es que por estar rodeado de 20 personas eres más grupal que cuando te psicoanalizas y constituyen la grupalidad en ti. No es una agrupación de personas un grupo. Por eso en las empresas puede haber una agrupación de personas y no solo un grupo. No tienen ideología grupal, no tienen imaginario grupal, no hay deseo grupal. Entonces no hay grupo. Hay una reunión de personas que cada uno tiene su propia ley de su familia, no hay nada que los produzca como grupo de esa empresa. Pero sería articulando esas dos herramientas, entrevistas personales y grupales. Y sobre todo las personales se suele hacer con los directivos, con los coordinadores de equipo, porque tienen un papel muy importante en el grupo como modelo de identificación, como subrogados del padre, porque son los representantes de la ley en la empresa. La verdad es que se psicoanálisis, todo el equipo, digo, porque estaba pensando en las secretarias, necesitas psicoanálisis, porque manejan tal cantidad de afectos, información, contradicciones, ambivalencias, ven muchas cosas, por ejemplo, para cualquier pieza del equipo. Que por supuesto la transformación viene de arriba para abajo, de la empresa, sí, y de los equipos también. Pero que luego también cada uno tiene que manejar un montón de afectos, emociones, contradicciones, ambivalencias, angustias, temores, culpa, dentro del propio trabajo. El otro día me contaban un caso de una persona que ha entrado nueva en una gran empresa, una cúpula, ¿vale? Y desde que entró dijo, no quiero saber nada de lo que ha pasado hasta ahora, a partir de ahora se hace lo que yo digo. Y está todo el mundo acojonado, diciendo, ¿y va? ¿Y ahora qué va a pasar? Digo, todo eso, manejado con psicoanálisis, hace que en vez de ser un padre al que temer, ¿vale? Padre terrorífico. Claro, un padre terrorífico se convierta en un jefe. Son cosas muy distintas, ¿eh? A la hora de obtener productividad. Claro. La voz de todo el mundo y si no está, ya ha movido piezas, ya ha despedido gente, ya va a seguir. Claro, un padre castrador. Total, ¿no? Que además si no hablan ya ni siquiera es un padre, es una madre castradora. Claro, exactamente. Devoradora. Porque si hubiese conversación, no, vamos a hacer esto, vamos a organizar de esta manera, vamos a pensar esto así, tal, vamos a aprovechar esto de lo hecho que sirve. Y también eso, ¿no? Ese afán de entrar en una empresa ahí, lo voy a hacer yo todo nuevo, ¿vale? Yo voy a generar, voy a crear el grupo cero. Claro, ahí creas, tontos, una madre que no habla, o sometidos, una madre fálica, castrador, terrorífica, genera sometidos, genera estúpidos. ¿No? Mientras que un padre civilizador que habla, que pone ley, que pone... Puede generar rebeldes, puede generar... Sí, pero los rebeldes ya están... Disidentes. Tienen... Pero ya tienen discurso. Claro, exactamente. Han producido un discurso. Pero hasta eso es enriquecedor para la empresa, que haya disidentes, que haya gente que piensa diferente, que haya... Claro, que aporten, nuevas ideas, nuevas... Porque si no, ¿qué es? Es un ejército, es el... Una dictadura. Una dictadura, en la empresa. Que las hay, ¿no? Sí, por supuesto. Las hay. Es otro modelo, ¿no? Es un... Y funcionan... Autoritario. Es el terror, de miedo. Un liderazgo autoritario, ¿no? Pero el modelo que proponen psicoanálisis es muy diferente para las empresas, ¿no? Es otro tipo de liderazgo. Es un... Es el grupo. Es un liderazgo grupal. Con ley. Exacto. Con diferencia. Con aceptación de la diferencia. Con tolerancia de incertidumbre. Claro. Que en un grupo hay el que sabe muchísimo de matemáticas. Claro. El que sabe... El super comercial. El... El de marketing. El super marketing. Bueno, y cada uno se enriquece de esas diferencias. O sea, yo, como ella sabe mucho de marketing, pues yo me beneficio de su saber. Si yo acepto que ella es diferente de mí. Si no lo acepto, si da envidio, si no lo quiero, si la agredo, no me puedo enriquecer de eso. Y si se permite que cada uno lo explote. O sea, que cada uno se diferencie por eso. Claro. Cuando ustedes hablaban de la escucha, ¿hablaban de la escucha desde el psicoanalista que entra en la empresa para intervenir o del mismo jefe? O al jefe desde el psicoanálisis se le enseña... Bueno, digo, un jefe que se psicoanaliza, que se forma, no como psicoanalista, ¿vale? Que se forma en el psicoanálisis es otro jefe. Es otro jefe. ¿Acepta la diferencia que acepta un inconsciente que acepta un... Claro, claro, claro. ...con ese o que al menos toca... Claro. Claro, incorpora lo inconsciente en la empresa. Había hace poco una persona, un cliente que decía, ¿no? Nuestra empresa tenemos inconsciente. Lo que nos diferencia es que nuestra empresa tiene... Cuando le preguntábamos, ¿pero qué habéis hecho? Joder, qué resultados, ¿no? Bueno, pues que nosotros tenemos inconsciente. Claro. Y eso es lo que ha incorporado en su empresa. La herramienta para producir el inconsciente. Aceptamos el error, aceptamos el tropiezo, el lapsus, el síntoma. Que son los que puede aprender por error. Claro, el lapsus, el síntoma. Aceptamos la agresividad, aceptamos las tendencias sexuales. Aceptamos que hay sentimientos comunes que si se saben manejar se convierten en energía para el grupo. Claro. No nos guiamos con los sentimientos. Otro mundo. Los psicoanalizamos. Es un mundo, no sé, recomendable a todo el mundo. Sí, es el presente y es el... Por no ponerle etiquetas, ¿no? Sí, bueno, yo me gustaría decir que es el instrumento novedoso para las empresas, bueno, que ya se lleva aplicando desde hace muchos años, ¿no? Pero que genera diferencia, te permite diferenciarte del resto de empresas. Y que genera también diferencias en los resultados. Sí. Es el futuro. Es desde el futuro que viene la sobredeterminación. Es el futuro el que dice que las empresas que tienen inconsciente, pues se van a diferenciar, o se diferencian del resto de empresas. Bueno, yo me voy a traer. Bueno, la próxima clase es... El próximo taller va a ser para padres. Ah, me parece que es el síndrome del nido vacío, ¿no? Sí. Y cómo gestionarlo. Bueno, muy bien, pues entonces, el próximo viernes nos encontraremos de nuevo a las 10 de la mañana con ese tema, el síndrome del nido vacío y cómo gestionarlo. Gracias. Adiós. Gracias. Chao. Adiós.